hola a todos primero que todo espero que estén bien y pues hoy aquí yo quería mostrarles la que llegó aquí la temporada de blue y aquí es blue o los arándanos o también se le llama blueberry entonces mire quería mostrarles de qué llegó ya la temporada aquí a canadá ahorita de están muy bonitas miren estas bellezas ya que ya empezaron a ya se hizo la primera la primera pasada y está ya es la segunda a pesar de eso ayerta hay una buen buen volumen de este año casi todos los años aquí esto aquí es todo es orgánico biológico aquí no no usan ningún químico aquí está certificado común no se usan químicos aquí solo se le echa serrín mire como pueden ver aquí en esta planta mire si se fijan es solo a serrín de madera y agua nada más y con eso mire todo lo que lo que produce aquí la verdad que es son muy bonitas y son buenas son dulcecitas mire estas son muy buenas tan buenísimas esto es es muy bueno para la gente que tiene anemia o cosas así o que es una muy buena una fruta muy buena tiene antioxidantes y eso aquí a uno siempre recomiendan muchas veces de consumir unos 200 gramos diarios por nueve días para limpiar la sangre eso de verdad que estos arándanos son muy buenos no sé cómo se llaman en otros países aquí le dicen blue en eeuu o en inglés blueberry o los arándanos miren lo bonitos la verdad que son son muy bonitos mira aquí está toda la plantación así está la plantación aquí hay diferentes variedades les voy a mostrar mire esta es la primera variedad que viene de salir ya en estos momentos después de esto ya les voy a mostrar mira después viene esta otra variedad la verdad no me sé los nombres de las variedades pero mira vienen estas si ven que está ya apenas está empezando y después de otra variedad que los árboles son más grandes pero la fruta es más pequeña mire aquí a así la plantación último mira aquí por último tenemos esta otra variedad esta área es más pequeña y esta es la última ya que vamos aquí se termina pero la mejor creo que es la primera variedad y la segunda la tercera esta variedad no no me gusta mucho el sabor mira si se fijan si ven que los árboles son grandes mire ya apenas está empezando a dar pero esta es la última carga más en volumen mira toda esa esa cantidad de arándanos que tiene tiene una cantidad impresionante entonces ahí está si ven es grande y aquí están empezando a madurar una son buenas igual mira esta es otra variedad aquí se manejan tres variedades en esta parte está mira cómo van a cargar y eso que aquí no se usan químicos ni nada puro 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 cisco acerrin como le quieran llamar de madera y agua nada más y mira esta planta normalmente pues ella requiere de tierras muy ácida o sea tierras pobre y mira como la como se dan de bonitas la verdad que son de muy buena calidad aquí y esta fruta es muy muy buena es muy buena porque pues contiene antioxidantes y eso y aquí aquí la recomiendan mucho sobre todo es una fruta muy buena aquí pues puedes venir sea bien por producción puedes trabajar por producción te van a pagar 12 dólares por llenar una caja o puedes pagar a 2.99 la libra si es para llevar para consumo puedes venir a trabajar aquí como quieras miren todo ese cargue que tiene es increíble miren están pero mejor dicho estas son las cajitas así como éstas y éstas ya están llenas la llena y aquí está vacía te pagan 12 dólares por llenar eso o bien es si compras por libra a 2.99 y puedes consumir algunas y llevar y bueno pues aquí al menos sabes que es lo que estás comiendo que es lo que estás consumiendo las escoges al gusto las pruebas y bueno entonces pues bueno espero que les guste el vídeo mire el señor ahí viene a buscar espero que les guste el vídeo y bueno pues si pasan aquí por canadá para estas fechas pues pueden venir a comer estos ricos estos arándanos o blueberry o blué como le quieran llamar entonces pues bueno muchachos espero que les haya espero que les haya gustado el vídeo y pues que pasen por aquí a comer estos arándanos están buenísimos no se imaginan lo buenos que son están buenos son muy nutritivos creo que deberían consumirlos mira son de buena calidad son muy dulces son muy buenos y pues hay un montón así que si pasan por aquí acá los esperamos bueno chao chao se cuidan espero que les guste el vídeo y pues bueno solo quería mostrarles esos arándanos como son aquí en canadá y si quieren venir pues bueno por acá los esperamos y bienvenidos a todos chao chao se cuidan hasta la próxima